Lo que amamos es el amor y lo que odiamos es el odio. Gracias presidente por esas bellas palabras y el pueblo de Cuba te decimos lo que amamos es comer, comer carne de res, comer langosta, amamos la libertad. Odiamos comer picadillo de soya, clarías, croquetas explosivas de prodal. Y odiamos sobre todo la represión. Buenas, consejo estado. Mi amor, mira, yo quisiera dejar de ser gusano, pero es que tampoco me venda sol para quitarme toda esta gusanera que llevo dentro. Ustedes no tienen nada, no hay por dónde cogerle a ustedes. No puedo dejar de ser gusano, si no, ni me venda sol. Lo siento, yo intento, pero no puedo. Bueno, señor papa, cuéntenos. ¿Qué usted cree de las protestas de lucha de Julio en Cuba? Yo quiero mucho al pueblo cubano, lo quiero mucho. Y tuve buenas relaciones humanas con gente cubana. Ah, conoció a Magali, la de los pocitos, de la de Marianao. Con Raúl Castro tengo una relación humana. Ah, no, entonces usted no conoció a nadie. Terminé con usted.